Bienvenidos al presente avance informativo en directo. De inmediato contactamos con el vicepresidente de comunicación, turismo y cultura, Jorge Rodríguez, quien ofrece información de interés para toda Venezuela. Escuchamos. El gobierno bolivariano de Venezuela informa a todo su pueblo que se mantiene imprimiendo toda su fuerza y la de las trabajadoras y trabajadores del sistema eléctrico nacional para estabilizar el servicio de energía eléctrica en todo el país. Los atentados terroristas perpetrados por manos criminales que ya habían anunciado su propósito de manera descarada en distintas alocuciones públicas en días anteriores produjo daños de consideración en el patio de transmisión de la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri y en el entramado de las líneas de transmisión, así como en los procesos de conexión y automatización del funcionamiento de las máquinas de generación, del proceso de transmisión y en la distribución de la corriente eléctrica. Estas agresiones de características multiformes produjeron significativos niveles de destrucción de equipos e interrupción de procesos acoplados necesarios para la prestación constante del servicio. Aún en estas circunstancias ciertamente complejas, hemos logrado reestablecer el servicio de manera casi total en distintas ocasiones después de los atentados. No descansaremos, se lo decimos a todas y a todos, hasta lograr el equilibrio definitivo para la prestación de tan importante servicio. Felicitamos a todo nuestro pueblo guerrero que ha mantenido la unidad monolítica en la calle, el comportamiento cívico y la solidaridad de todas y todos que nos hace, sin ninguna duda, indestructibles. Informamos que en el esfuerzo que todas y todos hacemos para conseguir, como seguro conseguiremos, la consistencia en la prestación del servicio eléctrico, el gobierno bolivariano ha decidido mantener suspendidas las actividades escolares en todos los niveles del sistema educativo y se establece una jornada laboral diaria especial hasta las 2 de la tarde en instituciones públicas y privadas. Al ataque brutal le respondemos con nuestro incansable trabajo y con el coraje y el brío de quienes defendemos la soberanía, la vida y la independencia verdadera que nos legaron nuestros libertadores. Derrotaremos la guerra eléctrica. ¡Venceremos! Bien, allí tenían este comunicado emitido por el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez.